Hola, saludos cordiales. Aquí te saluda Sander. Estoy haciendo este video simplemente para contarte un poco de mi experiencia con Ignacio Corrales. Básicamente, he trabajado con Ignacio y él ha podido ayudarme en poder entender mejor el mercado de bienes y raíces. Específicamente en cómo conseguir clientes por las redes sociales. Sus estrategias realmente producen resultados porque puedes conseguir diferentes clientes, ya sea por Facebook, Instagram, YouTube, a básicamente a menos de un dólar por contacto. Y después hay un embudo específico que ayuda a poder pre-cualificar a esas personas y después llevarlas a una cita. Y entonces todo eso ha sido una estrategia extraordinaria que ha producido resultados extraordinarios. Y básicamente ese es el problema número uno que él está resolviendo con este programa. Bueno, yo por mi parte 100% lo recomiendo porque yo sé que ha producido. Lo he visto con mis propios ojos y lo he experimentado personalmente. Así que te recomiendo que si estás buscando clientes, entonces asegúrate de seguir trabajando con Ignacio para que tú también tengas los mismos resultados. Chao, chao.